Yo creo que esa persona no tiene el derecho de estar en ese lugar. Es gente que no sabe razonar, que no sabe entender el pueblo cuál es su necesidad. Así es que compañeros, esa señora está puesta por el pueblo, por nosotros. Y nosotros vamos a pedir la salida de esa señora. La señora Floritila Martínez Peñarol, se se apellida, creo. Entonces, un servidor público no tiene por qué tratar al pueblo de esa manera, compañeros. Un servidor público tiene que tratar al pueblo con amabilidad. No con amenaza, no con grito, no con otras cosas, compañeros. Porque está puesto por el pueblo. Ustedes mismos votaron por el señor presidente de la república. De ahí se colgaron ellos quien fue este compañero. Ahora lo que estoy haciendo. Sumate a la causa aquí no le hacemos daño a nadie. Aquí lo único que pedimos es que nuestros derechos sean respetados, estamos cansados de servidores, funcionarios que solo buscan su beneficio personal. Estamos en contra de la injusticia. Invitamos al pueblo. Usted tiene el poder en sus manos. Con celular puede tomar toda evidencia. Grávenlo. Haga uso de esa herramienta poderosa que todos tenemos. Grave con su celular y publiquelo en las benditas redes sociales. Facebook. Publiquemos nuestras denuncias. Ciudadanos. El pueblo pone al funcionario al poder. El pueblo también los quita del poder. Juntos hacemos al fuerza.